Bien, vámonos con el Amun O's Coronavirus. Y este se hace así. Obviamente, primero vamos a hacer la escalafandria que tiene este Amun O's. Ahí está la escalafandria. Así de sencillo. Y ahora en vez de la forma que ya la conocemos. ¡Mande! ¡Sí, voy! Y hacemos su gran círculo del gran virus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí! Y después de eso, pues ya bajamos con lo demás. Ya lo remarcamos bien Vamos a coronavirus Ya les bajamos aquí la pancita ¿Cómo va? Así es Así de sencillo es ¿Qué tal amigos? Por de ellos Igual a puro lápiz en este canal Y nosotros ya saben que los iluminó También los entinto Y los pasamos al formato digital Pero aquí solamente es aprender a dibujarlos Y después colocarlos Así nos faltó recordar Y remarcar este Amon O's COVID Igual vamos a remarcarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Perfecto, por lo que ya saben, aquí está el Ammon Oat listo, remarcado. Con mayor fuerza. Listo. COVID-19. Ammon Oat COVID-19. ¡Tarán! ¡Yes! Muy bien amigos, lo están haciendo de maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!